Esteban Tenemos ahí el Esteban Contra Ay mi gente Esteban Contra Ri U Y rapidito Tu sabes que venimos a traer los Street Fighter Tech Aquí vamos a ir Light crouching directamente A Fire Hadouken No me molesta, te lo hago otra vez El Ryu papi El nuevo personaje, no lo sé papi Ryu no conduce No lo puedes mostrar en el Carfax Él rica Pero si lo que trata de hacer es Un Tatsumaki Senpukiaku Que Ok Brincó por hoy El Ryu, si Papi He brought it out Tremendo Con el Foodstool Nada que ver Shoryuken Venimos Estaba tranquilo Tu sabes que lo que viene a estar haciendo Es confirmir los hits Como si esto fuese Street Fighter 3 No Hizo El Tech Y sabes que Tatsumaki Senpukiaku Cuando lo haces en Truth Sabes que lo que va a hacer mucho dolor Y por lo menos Shoryuken Se sabe todos los trucos Manz Nada de darle para el frente No, no, no Completamente Venimos Focus Attack Venimos con el party A los Street Fighter 3 Tranquilo Pero por lo menos Yuzo está llevando Bastante Lejito Lo sube hasta 115% Forward Smash Que termina fallando Oh, cuidado Oh Spot Dodge No te preocupes Yo sé que te tengo que dar dos impactos Pero sé que lo vas a soltar Inmediatamente Y Volado Con ese Off Smash Tú sabes por dónde vamos Para el infinito Y para más para allá Pero nada Tranquilo Tenemos aquí Estamos buscando Los Off Tills El Light Mode Tranquilo Oh El Off Para el resto Oh Oh Shoryuken rompiendo Y Move Que Vamos Ahora Si Veremos Light Light Rauching To Medium To Fire Se lo hacemos Una segunda vez Preparando Con el Off Smash Está bastante Peligroso Aquí El Ryu Sorry Sorry I just noticed something Me dijeron ahí Me regañaron Me regañaron Se me olvidó cambiar Es que el hype I keep saying El hype We're going down Pero Con todo eso Y no hay ahí En esta situación No hay un Shoryuken Que te salve Ahora A 106% ¿Sabes que tú no puedes dejar Que Ryu Te toque Justamente Lo que acabo De mencionar Tú no puedes dejar Que Ryu Te toque Porque Vienes con un Backer Votao Si vienes con un Confirm Votao Si miras a Ryu Mal Votao Si miras Y le dices a Ryu Show me the Carfax Votao Ay lo sé Cesarini Le dio con los pies descalzos Y esos no son pies descalzos cualquiera Esos son pies descalzos Que van alrededor del mundo Ese hombre camina Eso Facts please Pues vamos a ver Vamos a ver Porque si suficientemente Fue Choqueuken Llevándose La primera Batalla Y estamos aquí Entonces Thank you for following Conor Break Thank you Gracias por el follow Papi Esperamos también Ver muchos torneos Allí Conor Break Y estamos todos tranquilos Gracias por los Doritos Que rico Sabes que Ahorita va a haber Unos Doritos Vamos a ver Unos Doritos Es uno de los Doritos Que están tirando Pero venimos Con el Down Air Seguido para el Up Air Pero 104% Estamos entre Up Smash Percent Y Shoryuken Y True Shoryuken Percentage Y míralo agallado Se le va para allá abajo Oh 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 Uno Dos Optil Brincando para atrás Down Air Y te fuiste Y te fuiste Spike out Fox Uy papá Esto está bastante duro Pero mira Acaba de dejarle Por lo menos dice Tú no tienes formas De llegar A menos que no sea Con Tatsumaki Y True Shoryuken A esa distancia Yo me lo voy Aprovechar Papi Ay 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 Por lo menos Crouching Low Crouching Low Crouching Medium Y nos seguimos tirando Por lo menos Los Hadouken Hay que spamearlo Focus Attack Simplemente para Agregarle El Up Air Con el Fire Shoryuken Nada que ver Bastante peligroso Bastante peligroso Confirm Y tú sabes que se va El Fox Vamos todos tranquilos No hay que sacar Ni el Steel Simplemente me quedo Con el Ryu Haciendo lo mío Y Confirm to True Shoryuken No hay de otra Tú sabes que tú te vas That is the Street Fighter way Venimos con el momento Se llama Confirmación El juego Y sabes que Rápido lo trepa A un 32% Vámonos Que es temprano Todavía Dios quiere Simplemente Mantenerlo Con los Multi-Hits Y el Backer Y ahora Está peligrosa La cosa Al momento No hemos visto Ningún Shine Para devolverle Los Hadouken Del Ryu Por lo menos Los locos Los que son confirmados No hay forma De esto Se los tienes que comer Justamente como Se tuvo que comer Crouching Light Crouching Medium A True Tatsu Y ahora sí Podemos Desafortunadamente No logra conectar Venimos por lo menos Le tiras a cortilarle Con él ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es queso! 2 a 0 Match Point La gente Le está enviando El Key Los Golden Rings A Jules Pero Cho Kyuken Pero Cho Kyuken Está aquí Como que En order to defeat Me You have to defeat Shenlong Que el panel No pongan a Ryu Nada Se lo dejamos A ver Posiblemente Posiblemente Fue un Cho Kyuken Ahí A lo último Segundo Pero Ahora sí Pero mira El Jules Viene con convicción Dice Si yo te tengo Que sacar Safe Pelea Swear To God Swear To Andros I'll freaking Do it I'll show him The Carfax I'll make Ryu Drive If it's necessary Pero Ryu Dice Yo tengo Más juegos que tú Confía That's not gonna happen Oh boy Oh boy Oh smash percentage Y ahí fue Justamente Dicho y hecho Y nos vamos Todavía Mi gente Estamos tranquilos Hay que pensarlo Metódico Todo bien Todo frío Todo nieve Y Light to medium To true tatsu Esos porcentajes Ya sabemos La historia Te vas Porque te vas Pero Todavía estamos Bastante fresquecitos No están utilizando Los Chains Con los Hadoukens Eso es free damage Pero Por lo menos Jules se está manteniendo True to his ways Si quieres pelea De puño y patada Nos vamos Pero Uno Dos No hay de otra Le tira con el solo El Plexus Nada que ver Está buscando los Confirms Mira Ahí Finalmente Lo deja con muy poco escudo Pero Le está ahora Choke Yugen Le va a buscar Simplemente los Confirms Los Confirms Es el juego 1-2 Multihit Muy bien Rompiéndolo Bastante lejos Queda Focus Attack Por el otro lado Venimos con el Back Air Nada que ver Lo quiso Cargar Brincó Recibiendo el impacto De el Tatsumaki Uy Está Again All Smash Percentage All Smash Percentage Lo quería leer Pero fue Wake Up Attack Mi gente Y ahora Ambos están a Percentaje Que se lo estará Llevando Que lo será Será un Choryuken Será Confirmación Solar Breaker Cuidado Eso hubiese roto Un escudo Nada que ver Oh Oh Como Tech Como Tech No Y con la patada El Back Air Choryuken Le dice Adiós I show you The feed facts Te doy Con todos Mis Confirmations Papi Como la canción De Street Fighter 4 Indestructible Y así es Como Choryuken Se lleva El torneo 3 a 0 En su Grand Finals Empezando Con Steve Y terminando Con el Rio Mi gente Mi gente Con eso Terminamos La primera edición De Welcome to Golden City El torneo Golden City Desde Dorado Puerto Rico Con la gente De Geek Central Todos los sábados Pasen Por aquí Visiten Jueguen Smash Y pasenla Bien Así que People Mi nombre fue Nation Espero que lo hayan pasado Bastante bien Nos vemos En el futuro Así que Keep on Smashing My boys Alright everyone F.A. Thank you for watching Bye